Hola amigos, a todos los followers de Tilo Ramirez, en este instante nos encontramos con Andy, Andy, el equipo de los Ramirez viene de una derrota dolorosa, la gerencia, se mueve la gerencia y lo primero que llaman su buque es insignia, Andy la Chapelle de Villameda por el mundo, Andy, un gran partido, 15 puntos, 12 rebotes, 3 bloqueos, último cuarto, última jugada, que pasa por la cabeza de Andy Chapelle en este juego? El equipo estaba muy ansioso, comenzamos súper bien, estábamos defendiendo, en el último minuto como tú dijiste, siempre se le pega el juego, nos pegaron el juego, le bajamos mucha actitud, mucho la actitud le bajamos, la actitud en la defensa, todo el mundo quería hacer ofensivo, pero la defensa estábamos pegando. Andy, todo el mundo vio que en la primera mitad del partido se vio un equipo moviendo el valor, muchos jugadores ofensivos, Andy comienza a meterse en ritmo, Andy, en la mitad del partido. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Qué se piensa? Porque llegó un momento que te viste hasta un poquito, digamos, fuera de juego, quizás por la misma parte del juego que los jugadores hice, pero de repente llega la calma. Lo que yo quiero que tú le digas a todos esos fanáticos del Tino Ramírez, ¿qué hablaste con los muchachos? Porque de repente se vieron hasta más calmados dentro de lo que es el último cuarto, digamos, 20 segundos para acá. Yo siempre le dije que se mantengan positivos, que la ansiedad, que bajen un ching de ansiedad, que los puntos van a salir solos. Andy, un gran partido, pero dile algo a esos fanáticos del equipo de los Ramírez, que ellos se han quedado con la gana de que el equipo tenga más victorias. Que sigan apoyando, que los Ramírez van a ser campeones de daño, Dios mediante. Dios mediante. Para ti, los Ramírez, seguimos. Gracias.